Hola amigos, soy Pedro Robeto, entrenador certificado de Ableton Live en Bogotá, Colombia. En este video corto quiero mostrarles cómo está compuesta la estructura de un folder de Ableton Live. Información que seguro va a ser muy útil para que ustedes puedan compartir esa sesión con distintos productores y colaboradores y asegurarse de que todos sus archivos siempre estén con la sesión. Vamos. Bueno, y como les decía en el intro del video, la idea de este corto video es que nos familiaricemos un poco con la estructura nativa del folder de una sesión de Ableton. Aquí tengo un proyecto que se llama Ponchame. Y esto debe ser algo medianamente familiar para varios de ustedes. Tenemos la estructura típica de un folder de Ableton, pero es bueno que entendamos cómo está constituido esa sesión y ese folder. Entonces tenemos la información del proyecto, un backup de distintas versiones que hayamos guardado previamente del proyecto, la sesión como tal, Ponchame.als, es el archivo principal, el que referencia a la sesión, y después un folder de samples donde tenemos archivos que hayamos procesado, consolidado o congelado, ¿no es cierto? Entonces archivos dentro de la misma sesión que hayan tenido alguno de esos dos procesos de consolidar, o sea, volver una nueva tira de audio o de congelar. Y todo lo que hemos grabado a través de nuestra interfase, bien puedan ser señales directas o señales de micrófono, los archivos de audio como tal que componen esa sesión. Y esto puede ser mucho más extenso en la medida en que tengamos distintas tomas de voces, baterías, instrumentos, etc. ¿Listo? Vamos a ir a la sesión como tal en Ableton, y vamos a ir aquí en File, a esta opción de Manage Files o Manejar Archivos. Esto nos despliega este menú en el costado derecho. Vamos a ir a la segunda opción que es Manage Project o Manejar Proyecto. Y acá van a aparecer una serie de datos o de información en relación al proyecto. Lo primero es la ubicación, en este caso estamos en el escritorio. Los contenidos de este proyecto, si tenemos sets, si tenemos clips en vivo, preset files, media files, todo. Ahí vemos en media files más o menos cuánto pesa todo el archivo como tal. Esto es la gran parte del peso de la sesión, 425 megas. Gracias a Dios no hay archivos que faltan. Y esto es lo que de alguna forma me trajo la idea de mostrar este video, de mostrar esto porque trabajando con varios alumnos veíamos que constantemente faltaban archivos en las sesiones. Archivos externos, una pestaña muy importante. Aquí está referenciado todo lo que está siendo implementado o usado en la sesión, pero que de pronto hemos arrastrado o jalado de otras partes del computador o de otros discos externos, donde tenemos librerías, samples que hemos bajado de splice, de la red, de drives que tenemos, nubes, en fin, mil lugares donde productores y músicos como nosotros guardamos todos nuestros sonidos y samples. En este momento me está diciendo que hay tres archivos de otras partes. Yo le puedo decir que me los muestre y me está diciendo que el 101 BPM Drum Loops, Funkongas y Tambourine están por fuera del proyecto. Le puedo decir que lo coleccione dentro del proyecto. Y también me está diciendo que hay dos archivos que están dentro de los packs de Ableton. Recuerden, los packs son todos estos, digamos, muestras de samples, de sonidos que podemos conseguir en la página de Ableton. Y que hay unos que vienen ya cuando tienen la versión, digamos, del programa, que se instalan con el programa. En este caso estamos usando dos de esos archivos. Es decir, que me los muestre. Me dice que estoy usando mi reverb de convolución y este BM7 Echo Plate IVE, que debe ser algo de la reverb de impulso. Le puedo decir que lo coleccione al proyecto. Y aquí aparece la opción de coleccionar y salvar, que también la encontramos en File, Collect All and Save. Y aquí aparecen todas estas opciones de coleccionar de otros proyectos, de la librería de usuario, de los packs de fábrica. Y es importante que hagamos esto siempre que vamos a enviar una sesión a colaborar con otros amigos, productores, músicos, etc. O vamos a llevar un trabajo para mostrar en una entrega de la escuela o en una sesión con algún músico o productor. Porque así aseguramos que todo lo que estamos implementando dentro de la sesión, pero que estaba en otras partes, va a quedar coleccionado y salvado. De ahí el Collect All and Save dentro del folder de la sesión que corresponde de Ableton. Después tenemos acá la opción de archivos que no estamos usando. Y esto en este caso no está pesando mucho, pero en algunas sesiones bien puede llegar a números altos de megabytes o incluso gigas. Si tenemos muchas muestras, le podemos decir que me muestre esas ocho grabaciones. Y sin ningún problema las puedo seleccionar. Shift Click. Le damos clic derecho y le decimos borrar. Él ya envía eso a la basura. También tenemos un sample consolidado del Drum Loop. Y lo mismo. Lo borramos. No lo necesitamos. No está siendo referenciado por lo que está aquí, digamos, en la muestra como tal de la sesión. Y aquí ya podríamos darle Collect All and Save. La última opción, que es Packing, es una forma de condensar toda la sesión con todas sus muestras, con todos sus sonidos, con todos sus efectos, con toda la información, toda la data relevante a la sesión, en lo que sería una versión de un pack, un punto ALP. Creo que es la designación correcta que usa Ableton. Entonces lo primero es darle aquí Coleccionar y Salvar. Él va a hacer todo el trabajo. Lo traía de una versión previa de Ableton. Me va a pedir que lo actualice la versión más reciente. Le digo que sí, no hay ningún problema. Esto tarda un poquito de tiempo, hay que esperar. Él está aquí arrastrando de todas partes todos los archivos, consolidando todo en ese folder nuevo. Y ahí dice, sus cambios han sido salvados exitosamente. Le damos OK. Y por último, vamos a crear ese pack. Y recuerden, este pack también es una forma de si tengo, no sé, una sesión donde tengo samples que me gustan, sonidos de instrumentos que es ampliado, de cintes análogos, etc. También esto es lo que usan muchos creadores para crear sus packs, que sirven bien sea para colaborar en internet con distintos productores o online, o también para la venta de samples y de muestras. Entonces aquí le damos Create Pack. Vamos a guardar ese Ponchame ALP. Vamos a guardarlo en otro lugar que no sea el escritorio. Vamos a ir a uno de mis discos externos. Y esto tarda también un poquito porque, de nuevo, estamos consolidando todo ahí en un solo archivo. Podrían imaginárselo como una especie de zip o compresión de la sesión, donde nos aseguramos que todo lo que es relevante a la sesión queda ahí amarrado en ese pack. Su pack fue creado exitosamente. Le digo OK. Acá esto ya lo podemos cerrar. Y si se dan cuenta, simplemente vamos al Manage Files, de nuevamente, Manage Project. Recuerden que borramos algunos archivos. Ya bajó nuestro peso total, entonces hemos consolidado la sesión correctamente. Listo. Y ya tenemos todos los archivos referenciados. Si volvemos al folder inicial que teníamos, miren, aquí ya está todo lo procesado, todo lo grabado y lo importado, que es todo lo que está referenciado por fuera en otros discos, ya dentro del folder del Ponchame Project. Entonces, podría coger ese archivo y ese es el que envío, o puedo ir a donde salvé y aquí tengo el Ponchame ALP, que si le doy doble clic, me va a decir dónde lo quiero instalar. Dejémoslo ahí mismo, en ese mismo disco. Y si se dan cuenta, aquí está apareciendo mi sesión, ya con todos los archivos que hacen parte de esa sesión, que fue los que consolidé, guardé y metí dentro de la estructura del folder. Entonces, ahí nos quedan dos opciones para poder, digamos, compartir. Bien, puedo enviar la que tenía en el escritorio, el Ponchame original, con sus samples debidamente importados, procesados y borrados los que no estamos usando, o en mi disco externo, compartir este ALP, que pesa un poco menos, 179 megas, versus este, que debe estar pesando un poquito el doble, 356. Entonces, ahí, con esas dos opciones, ustedes entienden mucho más claro la estructura del folder de Ableton y las opciones para manejar los archivos y poder compartir la sesión con otros colaboradores. Bueno, soy Pedro Robeto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia, y espero que este tip de cómo manejar la estructura del folder de una sesión de Ableton sea útil para ustedes. Y nos vemos pronto. Chau.